Los genes ligados no se heredan independientemente como los que había estudiado Mendel, por lo tanto no se cumplen las proporciones esperadas en la descendencia. Tomemos el ejemplo del tomate. La planta de la izquierda tiene el carácter dominante fruto redondo y el carácter dominante altura normal. Mientras que la planta de la derecha posee el carácter recesivo fruto ovalado y el carácter recesivo planta enana. Consideremos que son líneas puras, por lo tanto serán homocigotas para ambos caracteres. Representando con la letra A la altura, la planta de la izquierda será A grande A grande y la de la derecha A chica A chica. Representando con F la forma del fruto, la planta de la izquierda será F grande F grande y la de la derecha F chica F chica. El gen que determina la forma del fruto está en el mismo cromosoma que el gen que determina el helanismo. Representemos estos genotipos en los cromosomas. Estos serán nuestros parentales originales. Luego de la meiosis, cada uno aportará un cromosoma a la descendencia. Como son homocigotas para ambos caracteres, pueden aportar un solo tipo de cromosoma. Toda la progenia será heterocigota y expresará los fenotipos dominantes, fruto redondo y altura normal. Esta es la filial 1 o F1. Si cruzamos una planta de la F1 por un genotipo doble recesivo, o lo que llamamos cruzamiento prueba, podremos detectar desviaciones de las proporciones esperadas. El padre homocigota recesivo, luego de la meiosis, puede donar un solo tipo de gameta. En el caso del F1, analizaremos la meiosis con detenimiento. Durante la profase, cada cromosoma constituido por dos cromátidas se aparea con su homólogo. Si existe un sobrecruzamiento entre el locus A y el locus F, se generarán cromosomas con nuevas combinaciones. Si el cromosoma con alelos recesivos pasa a la descendencia, se producirán plantas enanas y de frutos ovalados. Es decir, fenotípicamente como uno de los parentales originales. Llamaremos a este entonces fenotipo parental. Si transmite su cromosoma con alelos dominantes, producirá plantas de altura normal y frutos redondos fenotípicamente similares al otro parental original. Por lo tanto, este también es un fenotipo parental. Si transmite la descendencia a uno de los cromosomas recombinantes, aparecerán fenotipos nuevos. Por ejemplo, de altura normal y frutos ovalados. Llamaremos a estos fenotipos recombinantes. Inversamente, se obtendrán plantas enanas y de frutos redondos, y estos también serán fenotipos recombinantes. Cuando los genes están ligados, la proporción de fenotipos parentales y recombinantes está directamente relacionada con la probabilidad de que ocurra un entrecruzamiento entre ambos genes. Por ejemplo, si los genes responsables de la forma del fruto y la altura de la planta están muy cerca entre sí, esperaríamos muy pocos fenotipos recombinantes respecto de los parentales. Esto es porque la probabilidad de que ocurra un sobrecruzamiento en esa pequeña región es muy baja. Las distancias genéticas se miden en porcentajes de recombinación. Por ejemplo, si observamos un 90% de fenotipos parentales y un 10% de fenotipos recombinantes, la distancia genética entre estos genes es de 10 unidades de mapeo. Usualmente se expresa como 10 centimorgans. A medida que los genes se ubican más lejos en el cromosoma, la probabilidad de un sobrecruzamiento entre ellos aumenta, y por lo tanto aumentará la cantidad de fenotipos recombinantes en la descendencia. Esto equivale a una mayor distancia genética.